Buenos días chicos, hoy día es jueves 2 de julio y vamos a trabajar el área de personal social con el tema Disfrutamos las danzas y canciones de nuestra tierra. El Perú es un país que canta y baila su estudio. Nuestro país es rico en danzas y canciones en sus tres regiones, en la costa, en la sierra y en la selva. Cada región tiene distintas expresiones culturales que hacen del Perú una potencia cultural. En la región costa tenemos la marinera norteña, la marinera limeña, el tondero, el festejo, el vals, el landó y el alcatraz. Estas danzas vienen acompañadas de ritmos tradicionales europeos como en el vals y la polca, pero también hay otros con influencia africana como en el festejo. A continuación escucharemos un extracto de la marinera norteña que describe el departamento de las malletas. En la sierra se bailan los carnavales, el huayno, el baile de la tijera. La diablada, la diablada, el sara cutipay, la huaconada, la chonguinada, entre otros. Se canta usualmente en quechua y se utiliza diferentes instrumentos musicales, lo cual brinda alegres melodías. A continuación escucharemos un extracto de un carnaval ariquipeño. En la selva se baila la danza de la boa, la danza de la ayahuasca, el buribiruti, también la danza del orgullo chipivo, la danza del apukashi, entre otros. Utiliza melodías alegres que invitan a bailar. A continuación vamos a escuchar un extracto de la canción Salta, salta y anacita. Salta y anacita, salta y anacita, salta y anacita, salta y anacita. 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 Gracias por ver el video.